He planeado este momento y no puedo decirte No, es el miedo que me calla y no me deja, no He pensado tantas cosas que quiero pedirte Pero no me animo por una razón Y es que tú tienes el sabor cuando caminas Que hace latir mi corazón Y es que tú tienes la manera que me inspira Para escribir esta canción Dame la clave para conquistar tu amor Dame la llave para abrir tu corazón Dame una chance para demostrarte hoy Cuanto te amo Dame un motivo para no escuchar tu voz Dame una excusa para no soñar con vos Dame una prueba para demostrarte hoy Cuanto te amo Sentimientos del corazón Seguimos siendo tu cumbia Me planeado este momento y no puedo decirte No, es el miedo que me calla y no me deja, no He pensado tantas cosas que quiero pedirte Pero no me animo por una razón Y es que tú tienes el sabor cuando caminas Que hace latir mi corazón Y es que tú tienes la manera que me inspira Para escribir esta canción Dame la clave para conquistar tu amor Dame la llave para abrir tu corazón Dame una chance para demostrarte hoy Cuanto te amo Cuanto te amo Dame un motivo para no escuchar tu voz Dame una excusa para no soñar con vos Dame una prueba para demostrarte hoy Cuanto te amo Dame una excusa para no escuchar tu voz Dame una excusa para no escuchar tu voz